Uy Grabar vosotras que a mi se me ven todas las cabezas Hoy paramos, hoy luchamos ¡Hoy paramos, hoy luchamos! Nos quieren sumisas, nos quieren combativas Nos quieren sumisas y nos tienen combativas Con este, con este, con este, con esto Es que me tiene mucho tiempo Mi abuela luchó, mi madre luchó Y aquí estoy ahora luchando yo Mi abuela luchó, mi madre luchó Y aquí estoy ahora luchando yo Y aquí estoy ahora luchando ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!